Agradecido por esta distinción, muy orgulloso de haber representado a la Argentina, pero principalmente uno lleva siempre en el corazón a San Rafael, más que a Mendoza, siempre somos sanrafaelinos. Además, el equipo mío estuvo compuesto por Juan Antonio Martínez, Juancho, Juan Pablo Petrelli, mis hermanos Marcos y un compañero más que es de Bariloche, Luzo Soriani. También tenemos en cuenta que otra sanrafalina estuvo presente, que fue Denis Martínez, en la catedrilla de Damas Open. Y bueno, una experiencia inolvidable, voy a representar el mundial que se realizó en Bosnia, en la competencia de R4 de Rafting. Y bueno, pudimos representar de la mejor manera con un sexto lugar en la categoría Master y en unos podios en la categoría Open. Y bueno, con ganas siempre de más, preparando ahora lo que se viene, que serán las próximas ediciones, y seguir mejorando en este deporte, y así dejamos a San Rafael en lo más alto. Este año fue algo atípico, porque venía el primer mundial después de una pandemia, post-pandemia, así que había también cosas nuevas que íbamos a investigar, cómo venían los corredores después de una pandemia. Y la verdad que nadie se quedó atrás, parece, en la casa, todos entrenaron, había un excelente nivel en toda la disciplina. En un lugar de Bosnia, donde la gente acompaña mucho este deporte, con una peculiaridad que el slalom, una de las disciplinas, se hacía en forma nocturna, iluminaba el río como si fuera un estadio de acá, con 50.000 reflectores y todo que habían hecho, y correr de forma de noche también, bueno, le daba un toque distinto a este mundial. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un gran potencial, pero bueno, falta pulirlo. Y para pulirlo no hace falta constancia. Mayor cantidad de carreras, que por ahí venimos de una pandemia, y como no ha sido muy competitivo estos últimos años, entonces necesitamos más roce internacional, que es lo que nos hace falta, porque por ahí ganamos medio sobrado en nuestra categoría acá a nivel argentino. Digamos, pelean, pero siempre estamos que no tenemos ese choque que tenemos a nivel mundial, que sabes que son 10, 20 equipos que entramos en 2 o 3 segundos. Entonces, ese roce que no puede tener un error, lo necesitamos más. Y para eso, bueno, ahora buscamos el próximo objetivo, que es el Panamericano. El Panamericano es por otra, se va a hacer en realidad en Colombia. Entonces, bueno, pero eso no se logra solamente con la suerte, sino con el trabajo y día a día, tanto afuera como adentro de la balsa.